Seguimos en Panorama y ahora sí a tener cuidado, mucho cuidado con las herramientas tecnológicas y en especial con estos multifuncionales smartphones. Y es que de acuerdo con estudios médicos, el uso, ojo, en extremo de estos artefactos podría estar trayendo nuevos trastornos, males, que atentarían no solo contra nuestra integridad física, sino también psicológica. Y en un mundo en el que estamos, pues, estresados ya per se, este generaría mayor dependencia y por tanto un mayor grado de ansiedad. Y según los mismos médicos, nos colocaría bajo presiones de todo tipo. Vanessa López con un reportaje en el que usted empezará a conocer nuevos términos como amnesia digital, hubi y otros más que responderían a estos ciberconcordiaco, entre otros, ciberconcontiaco. Es uno de esos tantos nombres que aparecen ahora a raíz de este artefacto. Vamos con el reportaje. Ansiedad, estrés, adicción, fobia, ojo seco, tendinitis. Palabras relacionadas con nuestra salud, originadas nada menos que por nuestro celular. Es un nivel de ansiedad bastante grande. O sea, el nivel de ansiedad y de estrés que hay en estos tiempos es enorme. Y la cantidad de enfermedades psicosomáticas, más aún, esto está alimentando muchísimo. Ha crecido mucho el número de jóvenes con el ojo seco, con la sensación de cuerpo extraño y fotofobia. Y el paciente no sabe por qué. Lo primero que le pregunto es, ¿cuántas horas estás en tu celular? La increíble dependencia enlazada a este aparato, en el que guardamos todo, ha llegado al punto de causarnos graves cuadros que hemos ignorado. Nos hemos vuelto dependientes del celular. Sin ese aparato, realmente mi vida es un caos. Mira, yo creo que todas las mujeres y hombres del siglo XXI somos dependientes del celular. Es una realidad triste, pero es. ¿Podrían salir de tu casa sin el celular? Definitivamente no. Nadie se atreve hoy a salir a la calle sin su smartphone. No soluciona la vida, pero también está colaborando con aumentar los índices de nuestra ansiedad. Ignorando también que puede dañarnos físicamente. ¿Tú puedes salir de tu casa sin el celular? Bueno, la verdad es que actualmente ya no puedo salir de mi casa sin el celular. Porque yo con el celular manejo todo. Manejo la clínica, manejo mis pacientes, manejo actividades de mi hijo y cosas personales. ¿Eres dependiente del celular? Mira, el celular para mí es un apéndice. O sea, yo tengo brazo, antebrazo, mano y celular. Profesionales, estudiantes, mayores, jóvenes. Mita, tecnología de punta. Pero con este gran auxiliar de incesantes clics, ha llegado también una gran lista de males que atentan contra nuestra salud. ¿El celular se ha vuelto parte de esta herramienta que nos aumenta el estrés? Por supuesto, pero hay una adicción. Date cuenta que la adicción no es solamente las sustancias. Las emociones son adictivas y las negativas más aún. Entonces, esto que te produce esta dosis de ansiedad y de estrés fuerte es aquello que no puedes dejar tampoco. Es lo que en el fondo también te da placer. ¿Podrías salir de tu casa sin el celular? Definitivamente no. ¿Y te ha pasado, has regresado por el teléfono? Sí, claro, más de una vez. ¿Tú sales de tu casa sin el celular o no? La verdad, no me puedo olvidar del celular. Es indispensable para mí, la verdad. La nomofobia es un nuevo nombre que ha aparecido en nuestro vasto vocabulario. Es tal cual, la fobia al estar sin el celular. Así se llama el estrés que generamos por no tener este aparatito en nuestras manos. Es la enorme necesidad de estar conectado y tener el acceso a todo esto que te dan. O sea, que es casi como una parte de tu cuerpo. Es casi como olvidarte tus lentes. Entonces, el celular ya es parte de tu cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, por un lado es esta necesidad de la ausencia, pero por otro lado también está el terror a que alguien lea este celular. ¿Y eso te causa estrés? Absolutamente, absolutamente. Es un nivel de ansiedad bastante grande. O sea, el nivel de ansiedad y de estrés que hay en estos tiempos es enorme. Y la cantidad de enfermedades psicosomáticas, más aún. ¿Cuánto están subiendo las enfermedades en general en las clínicas en la medida que cada vez está más conectado la gente al celular? Si bien no es la causa de enfermedades netamente dichas, colabora en incrementar nuestro nivel de ansiedad. Se bajan las defensas y nos volvemos vulnerables. Un día sin tenerlo puede afectarnos seriamente. Se ha preguntado entonces, ¿cuán nobofóbico es usted? Tu sistema inmunológico es muy permeable al estrés. O sea, cuando tú estás un poco estresado, tu sistema inmunológico baja y todas las enfermedades vienen. O sea, que en general, cualquier enfermedad, uno no tendría que preguntarse, uy, me contagió tal, sino que pasa como sistema inmunológico que está permitiendo que uno se enferme. Y lo que menos uno puede pensar es que es a raíz del estrés que le causa ese aparatito. Digamos, es el estrés en general, pero esto está alimentando muchísimo. ¿Qué ha pasado, José? ¿Que tú mandas un mensaje y no te contestan? Sí, sí me pasa. Bueno, mando mi mensaje, me sale el doble chet y no me contesta y bueno, me empieza a dar cólera. ¿Te causa un poco de ansiedad a ti, Ray? Sí, la verdad me causa mucha ansiedad porque van pasando los minutos, las horas, el tiempo, los días quizás y bueno, ya, bueno. Y nada de respuestas. Nada de respuestas, la verdad. Seamos sinceros, ¿cuántos hemos sufrido esa ansiedad, esa molestia, al ver que nos leyeron y sin más, no nos contestaron? Sentir un rechazo inmediato se llama el síndrome del doble chet, dos chets azules que ahora nos gobiernan. ¿Y cómo cales en la salud? Es que por eso te digo, el tiempo, mira, la ansiedad, el trastorno de ansiedad, finalmente es una pelea con el tiempo y con tu presente. Porque constantemente estás queriendo ver lo que pasa un poquito después. No se sienta mal si es que le ha sucedido, lo hemos pasado casi todos. No lo busco, pero sucede, ¿no? El Facebook también es una fuente de información y qué periodista no está al tanto del Facebook. Y de pronto te vas enterando que hay gente que hace muchas más cosas interesantes o bonitas o alegres que un periodista que está sentado en su escritorio, ¿no? Un fin de semana. Entonces eso también te llena de ansiedad y también es agotador. Abra el Facebook y observa que de pronto todos se divierten más que usted, que su rival bajó de peso, que alguien consiguió el trabajo ideal, que la gente tiene más vida que usted. ¿Eso acaso no causaría una envidia sana, tristeza, angustia y hasta depresión? Eso a veces puede ser un mal al que se denomina depresión por Facebook. El estándar de felicidad ha subido mucho más. Es decir, tú esperas mucho más de la vida para que tú digas, me siento feliz. Antes, con poquitas cosas, basta que sobrevivas y tú decías, estoy feliz. En cambio ahora no. O sea, quieres que todo en tu vida esté. Entonces, evidentemente, eso te genera una exigencia. Pero, ¿qué está reflejando todo eso? Lo que está reflejando es que los niveles de competitividad en esta sociedad ya son patológicos y son extremos. ¿Tú consideras que eres adicto al celular? No, en realidad no soy adicto. Lo que sí me molesta es que siempre está otra persona, mientras uno conversa, está prendido al celular y no le presta atención a uno en la conversación. Muy pesado realmente. Siento que no me está prestando atención y están, mire, que mire el celular. Realmente pierde el sentido de la conversación y uno se distrae también. El Fabin, tan incómodo, tan irritante cuando hablamos con alguien que simplemente no nos presta la atención debida. Está distraído, entretenido más con su celular que con nosotros. Ese es el fastidioso Fabin. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que tantas veces odiamos que nos hagan? Esos son solo algunos de los males, además de la cibercondría. Si usted es hipocondriaco, ahora con el exceso a buscar síntomas relacionados a enfermedades, imagínese qué podría encontrar. Pero no solo los males relacionados al celular son psicológicos, de la personalidad, trastornos adquiridos, sino que la repercusión también podría ser física. ¿Es cierto, doctor, que en realidad una exposición continua, permanente al celular nos va a causar un daño óptico? Sí. En realidad todo exceso es malo. ¿Qué ocurre cuando uno mira una computadora o mira, por ejemplo, un teléfono celular? Uno primero se concentra en una imagen y la primera reacción del ojo y la concentración es dejar de parpadear. Nosotros cuando conversamos normalmente parpadeamos, pero cuando uno enfoca una imagen, uno deja de parpadear y eso provoca que la película lagrimal, que es por donde nosotros vemos el ojo, vemos todas las imágenes, se seque. Y cuando se seca, uno deja de verlo. Ese simple acto que cree totalmente inocuo y así insignificante, el no parpadear fijando la vista, es solo el inicio de un mal que puede ser más crítico, crónico, el síndrome del ojo ciego. Especialmente un celular, por ejemplo, es de que uno al dejar de parpadear produce esta rotura de la película lagrimal, que es por donde nosotros vemos, y eso produce esta borrosidad. Me estoy quedando medio ciego porque le da, bueno, mil pretextos nos ponemos, pero es básicamente por la exposición y por no parpadear. Por no parpadear, por la exposición. Enrojecimiento, ardor y evidentemente sentir el ojo seco, literalmente, es parte de un proceso que podría terminar mucho peor si no se trata rápidamente. A eso se le suma la fotofobia, cuando la luz empieza a hacernos daño por lo irritado que tenemos los ojos. El ojo, cuando ya está seco, es mucho más susceptible a adquirir una infección. Puedo tener úlceras de córnea, infecciones, inflamaciones de la conjuntiva, que llamamos conjuntivitis, sin ser infecciosas. Simplemente por el hecho de que ya la superficie no es buena, está alterada, provoca que pueda tener algunas enfermedades que normalmente no debería tener. Puedo llegar hasta inclusive una pérdida parcial de la visión. ¿Cuántas veces usted ha ido en un carro, mirando su celular, ha terminado de leer, de chatear, de escribir, y ha sentido esa pesada sensación de mareo y náuseas? Esa sensación tan desagradable que puede durar hasta horas se llama cibermareo. Bueno, yo normalmente manejo, pero la semana pasada estuve de copiloto. Y como estaba, bueno, con las manos libres me puse a leer correos, a mandar información por el teléfono. Y cuando terminé de estar leyendo, mandando correos, de pronto levanté la mirada y sentí un mareo muy fuerte. Que me sentí que todo me daba vueltas. El cibermareo, esa sensación molesta cuando el cerebro recibe información del celular, pero a la vez se desconecta de los demás sentidos por el movimiento del carro. Recuerda tú que de todas maneras nuestra visión es binocular. Tenemos dos ojos porque un ojo nos da profundidad y nos da la bidimensionalidad de todas las estructuras. Si tú estás enfocado, digamos, en una pantalla y rápidamente giras, digamos, la visión, tu panorama cambia y demora en enfocar. Más aún en pacientes mayores. Entonces enfoca y ahí viene el mareo, ¿no? El rápido acceso a la información es una puerta abierta. A un mundo sin límites, el conocimiento es vasto y se actualiza todos los días. Una ventaja inmedible de la tecnología. Pero perder la capacidad de buscar información en libros o en otras fuentes nos vuelve adictos a la Internet. Peor con el fácil acceso con este pequeño ayudante. El que estemos todo el tiempo con este aparato en las manos hace que no ejercitemos la memoria. Lo apuntamos todo de frente. Sí, es un término que se ha colocado hace poco. La mesa digital es generar una dependencia de tu memoria hacia artefactos electrónicos. O sea, guardar mucha información en parte de los electrónicos. De esa manera, digamos, no tienes mayor conocimiento, todo lo dejas o lo relegas a un equipo portátil de información. ¿No nos estamos forzando a nosotros mismos para poder utilizar o hacer funcionar la memoria? Claro, lo que pasa es que es más sencillo y más fácil grabar un número en tu teléfono o en tu celular. Ahora, en general, menos de la mitad de las personas conocen familia cercana. Esto lleva una dependencia total hacia un artefacto electrónico. El problema de usar tanto electrónico, digamos, en la parte de memoria es que generas dependencia. La amnesia digital es un término que engloba la poca capacidad para usar nuestra memoria. Ni la ejercitamos. Todo lo apuntamos de frente en el celular. El proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de información ya no la aplicamos. Haga un ejercicio rápido para saber si usted sufre de amnesia digital. ¿Cuántos celulares recuerda de su familia? ¿O es que acaso todos los tiene apuntados y no recuerda ni uno? Es como un músculo que tiene que ser ejercitado para tonificarse igual. La memoria tiene que ser, día a día, tiene que ser, este, eh, trabajada. ¿Qué rata lo menos hacer con el tema del celular? A ver, nos hemos olvidado primero que hay una tecla que dice apagar. Y creo que tú tienes que tener el control, no es que el celular te tenga a ti. Males que han aparecido relacionados a los celulares que muchos ignorábamos. Trastornos que claramente se pueden evitar siendo precavidos, mesurados y no extendiendo el tiempo de exposición. Saber que nuestro mundo es más real que esa pantalla y a veces no está de más apretar ese pequeño botón que lo apaga. Y un dato más, apenas se levante, apenas abra los ojos, no mire de frente su celular. Deje por un rato que su ojo se adecue a la luz del día, sobre todo después de haberlos tenido cerrados por un tiempo prolongado. El impacto que le puede producir apenas abre los ojos, la luz de la pantalla de su celular puede a la larga ser dañina. Tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, en Panamericana, iniciamos la campaña de apoyo a todos los peruanos que en este momento padecen las heladas en el sur de nuestro país. Ya regresamos. Estamos a menos 13 grados bajo cero y así se congela el agua en esta zona ubicada a más de 4.500 metros de altura. Niños y adolescentes de diversos distritos y centros poblados del altiplano en Tacno sufriendo los embates del crudo invierno. Mira, Jimmy, cómo está la mano de la pequeña Diana. Tiene solo tres añitos y su mano está así.